Bueno amigos, aquí hemos vuelto dentro de la pastelería Rufino y está Carmen aquí por el otro lado del mostrador enseñándonos todas las especialidades y las bondades que tiene esta pastelería. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, mira qué bien, mira qué bien, estamos en un sitio que está de maravilla. Bueno Carmen, pues ve diciéndonos cuáles son las especialidades que nos vas a enseñar hoy y que son típicas, yo que sé, de la temporada y de la zona. Sí. Venga, pues ¿qué me vas a enseñar? Os cuento, las tres clases de yemas son las de todo el año, sería yema con caramelo y frutos secos, no es almendra puesta sola para que no pueda frutos secos, este es dulce fino, almendra molida y yema, que es el que te comentaba que venía a la Casa Real. Ajá, pues hasta la Casa Real, ¿eh, chicos? Este es muy bueno también. Y este es cocinillo de cielo, que lleva el caramelo líquido. ¡Guau! Este es como especialidad de todo el año. Vale, estas son vuestras reconocidas por las que la gente hace kilómetros de colas durante el verano, ¿vale? Sí. Y lo mismo les gusta también a los turistas o no, o los turistas tienen un gusto diferente. Buscan sobre todo algo en especialidad, pues siempre se le dice lo que es el yemas, pero sobre todo buscan lo que también sea más conocido, que en este caso sería la crema pastelera. Vale. Que son los que están por este lado, ¿no? Sí. Toda esta variedad es crema pastelera. Vale. O nojaldres, el típico petisú blanco, o el chocolate. Bueno, eso, pero están casi en todas las pastelerías, ¿no? Vosotros tenéis, sois más especializados en algo súper, súper elaborado, como por ejemplo, estos merengues, por ejemplo, son algo que son diferentes. Y esto con yema también. Este es solo la clara de huevo y azúcar. ¡Mmm! ¡Qué rico! Este con crema de café, la miloca de merengue, buenísima. Madre mía. Esta ya es Gloria. ¿Gloria qué es? Es un merengue tostado y tiene la base de bizcocho. ¡Guau! Eso tiene que ser... Buenísima. Un apoteosí, vamos. Y luego, para acercarnos a la temporada típica de ahora, de noviembre, vamos a estos pastelitos que son como una píldora de dulzor, ¿no? Sí. Es todos los mazapanes en pequeñitos que hacemos, el pastel de Gloria. Sí. Hueso de salto, que acaba de ser también la época más típica de tenerlo. Sí. Empanadilla, que es un cabello de ángel. ¡Mmm! El de piñón. La bolita de piñón. Sí. Y el bocadito de almendras. De almendras. ¿Y esos son hechos todos con base de pasta de almendras o...? O de almendras. Vale, vale. Y el último es un polvorón, ¿no? Este es polvorón. Solo como tener la caja abierta y el olor, ¿tú lo aprecias el olor? Bueno, yo me estoy deshaciendo aquí dentro con toda la... Pues... ¡Guau! Eso lleva canela encima, ¿no? No, es una almendra picada. Ah, vale. Con azúcar glass. ¡Guau! ¡Qué rico tiene que ser, por favor! Buenísimo. Por favor. Y bajando aquí, tenemos todas las tablas de chocolate. Con frutos secos. Esos son con avellanas, ¿no? Con avellanas. El chocolate blanco. El negro con nuez de almendra y avellana. ¡Guau! Y eso con almendra. Y el con leche, almendra. También lo hay sin frutos. Para el que no pueda tomar frutos, o los niños pequeños, si no pueden, lo hacemos sin frutos. Vale. Y veo aquí membrillo también, ¿no? Membrillo totalmente artesano. Sí. Con complejidad. Eso también es la época perfecta para el membrillo, ¿no? Sí. Muy bien. Pues aquí también tenéis muchísimos encargos, supongo, para eventos, para bodas y eso, ¿no? Sí, sí. Por este año, con todo lo que estamos viviendo de más, pues, hombre, se ha notado un poco la bajada de, como los eventos no pueden ser, de tantas personas. Pero, bueno, de todas maneras, tartas especiales de bodas, tartas especiales de celebraciones de aniversario, todo tipo de tartas artesanas que pueden encargar. ¿Y hacéis envíos también? Eso te iba a comentar, que hacemos envío, pero sobre todo en fecha de, ahora, de otoño-invierno, porque son cosas que no se estropearían por el camino. Vale. Evidentemente una tarta, pues, no se puede enviar por desgracia, no se estropearía. Claro, claro. Sí. Bueno, pues, muchísimas gracias, Carmen, y ahora vamos a probar el producto. A ti, a ti. Muchas gracias por venir. A ti. Hasta pronto. Hasta pronto. Genial. A ver, ¿cómo te ha quedado? Bien, ahora lo vamos viendo. Bueno.